bueno amigos de youtube hoy voy a hacer este vídeo porque me han pedido muchas veces que les diga cuánto sedal se me va por una atarraya entonces eso es relativo amigos eso es relativo es dependiendo el ojo de la atarraya es dependiendo el largo de que usted quieran de atarraya pero entonces voy a aprovechar que gasté un sedal completico en esto que tengo ahí voy a aprovechar para mostrarles esta información que les va a servir de mucho entonces de seguro les va a servir mil metros mil metros la marca no me preocupen por la marca que no debo hacer propaganda pero bueno mil metros gasté en ya les muestro vamos a medir se han trenzado de nueve hebras vamos a ver cuánto mide miremos de aquí en el copo de la paca mide desde ahí desde todo el copo hasta acá venga mira 1.71 1.71 1.71 dice con mil metros miren la paleta el mallero es de 2 con 2 rayas no sé cómo dicen allá en otras partes pero aquí medimos así 2 contamos por rayas 2 con 2 rayas otros dirán 2 con 4 me parece que dicen no sé bueno entonces con ese material con esa con esta paleta hice esto con mil metros de sedal miren así bien el sedal de de mil metros este es un número 6 se han trenzado de nueve hebras número 6 o 45 libras creo que es un número 45 mm no sé si se llama milímetros no sé cómo se lee ahí pero sé que es un número 6 entonces amigos si el ojo es más grande la tarde tiene el ojo más grande le va a dar yo creo que con mil metros le saca dos dos metros este con mil metros me alcanzó para 171 si usted hace el ojo de una paleta de una paleta de tres centímetros 3.3 por ahí va a tener más o menos unos dos metros con mil metros de sedal para terminarla esta que me la pidieron de 180 tengo que crecer dos metros y hacer 20 decenos creo que me van unos 200 metros más y ya la termino entonces prácticamente por una atarraya carnadera de dos metros de 180 se le van por ahí 1200 1300 metros es un promedio entonces para los que me habían preguntado pues ahí les dejo esta información si les sirve de les sirve esta información no olviden darle manito arriba suscríbase en mi canal si todavía no lo ha hecho si ya lo hizo pues que bien que siga ahí y nos vemos en el próximo vídeo